Y bueno, saludos, aunque son trozos de vídeo, pues bueno, aquí cada vez, aunque se lleve un mes una con otro, bueno, en realidad esta vez, desde que metimos el caldo para que sufriera la segunda fermentación, recordáis, pues en realidad se ha pasado algo más de un mes, porque bueno, estos dos pasos, tanto este que voy a hacer ahora como el anterior, el de la segunda fermentación, bueno, los truquillos que yo pude aprender de pequeño, de hablar con uno de una bodega, de hablar con otro, un truquillo de uno que hacía vino en su casa, otro de, bueno, consejas que va uno aprendiendo por la vida, bueno, que normalmente todos recomendaban que todo esto se hiciera con la luna en cuarto creciente. Entonces, el otro, la fermentación la hice, digamos que a principios de la luna creciente, del otro mes, claro, y este, pues como veis, ya está la luna creciente un poquito grande. Vale, entonces, para que veáis este paso, este paso que, bueno, normalmente las voces oficiales, diríamos, les llaman trassegar el vino, en realidad es escantar, escanciar, como le queramos decir, trasvasar el caldo a otro recipiente, pero principalmente para quitarle la parte sólida que ha fraguado en esa segunda fermentación, el caldo. En realidad, aquí veis, ya he colado ahí una botellita, en realidad no está terminada, ya recordáis que os dije que iba a hacer para eso, para un par de botellitas me iban a salir, por tenerlas, por mostrarlo. Y bueno, este paso, ya veis que es sencillo, aquí he utilizado antes otro, otro pañuelo de estos, para el filtrado de más o menos esa botella, y ya veis que esto es fácil, un frasco de cristal, se va vertiendo para filtrar el caldo, y bueno, muchachos, no queréis que os cuente. En realidad, esto es el... este paso. Ahí podéis observar como hay gran, gran, un gran montoncito de sustancias, digamos, sólidas, ahora le tengo que echar otro poquito, a ver si se lo va tragando, que sea una cosa, digamos, un trapo, por supuesto, todos los recipientes esterilizados, ya sabéis, siempre recomiendo para esterilizar cualquier cosa, bueno, pues, agua hirviendo con un poquito de tomillo y romero, y ese es el mejor esterilizante, natural. Sobre todo si el tomillo es natural, que no sea por ahí de... y el romero. Y bueno, muchachos, pues, esto es lo que os muestro. Y en realidad, el vino tinto, para tener una calidad, digamos, un poco considerable, deberíamos de... deberíamos de hacerle este mismo paso, o sea, ahora, como veis, desde este recipiente, este jarro de cristal, los pongo en las botellas de cristal, y los dejaré, seguramente, otro, otro... otro mes más, más o menos, le daré hasta el próximo filtrado, o sea, le haré otros dos filtrados, como estos, que son los que más o menos le hacen falta al vino para tener una buena calidad, y al margen, pues, irá reposando, ya veis, con el tapón de corcho, siempre que quede el caldo en contacto con el corcho. En este paso, bueno, pues, si le queréis añadir un poquito de miel a los frascos, o a donde la guardéis, para que sufra este paso, pues, le podéis echar, ya digo, un pelín de miel, también le podéis echar un poquito de metabisulfito, del que os comenté para la fermentación, pero nada, una pizquita de nada, ya sabéis, que si en el anterior paso os recomendé más o menos un gramo, un gramo por cada gramo, gramo y algo, por cada 10 kilos de uvas, más o menos, es lo que, ya sabéis que en todo esto pasa como en todo, por ejemplo, los enólogos de hoy en día, pues, bueno, cada uno tiene sus medidas, cada uno tiene sus porcentajes de una u otra cosa, tanto en temperaturas, como tanto en, o sea, por eso os digo que esto, en realidad es la ciencia, el arte, de la antigüedad, si bien, hoy con muchos adelantos, podrían lograr, incluso, con los adelantos de hoy en día, como bien se, se expone en algunas, digamos, clases o tipos de caldo, o de una u otra cosa, pues se podrían alcanzar, calidades, extremas, para todos, pero en realidad lo que se trata, es de lo que pasa con todos, producir grandes cantidades de, bueno, lo que salga, y venderlo bien vendido, y bueno muchachos, pues como os cuento, en este paso, ya queda poco que mostrar, sin eso, nada más que deciros que, los próximos pasos, pues en realidad son, lo mismo que esto, volver a coger el caldo, de las botellas, y volver a filtrarlo, y bueno, pues con eso, se llegaría, a digamos, un nivel, bueno de vino, al que luego, le podríamos hacer alguna cosilla, pero eso ya, será luego, en otro vídeo, aquí, hasta aquí, más o menos, habéis visto los procesos, los más importantes, ya os digo, los otros dos, están repetir, más o menos, el último, lo podéis, el último, digamos, filtrado, por llamarlo de alguna manera, lo podéis, dejar, para, bueno, en las fechas que estamos, pues para la luna creciente, cercana a la primavera, podríamos decir, o sea, para la luna, al, al contrario, el último filtro, sería, en la luna, pero, no en la luna creciente, sino en la luna menguante, pero bueno, esos son, ya sabéis, truquillos, ya os digo, que en tiniendola aproximadamente, bueno, lo podéis tener, más o menos, un mes, incluso mes y medio, entre esos dos filtrados, y luego, ya sabéis, contra más curación, pues, según en, en donde lo guardéis, y si lo guardáis en, por ejemplo, el que tenga una tenajita, de estas de barro, o una tenajita, de estas de madera, de guardar vino, en fin, todo eso ya son opciones, pero en realidad, muchachos, pues lo que os cuento siempre, el tema es este, luego ya os digo, luego de que se pase, otro par de meses, porque ya llevo, ya llevo, un poco tiempo, ya con este vídeo, ya lo voy a poner, y a ver lo que sale, y bueno muchachos, pues eso, recomendaros, que luego veáis, el resultado, y sobre todo, pues, que, si no estáis muy puestos, mejor consultar, por ahí, si tenéis, a mano, algún profesional, algún, eh, alguien que tenga, conocimientos, y sobre todo, experiencia, directa, si lo tenéis cercano, porque bueno, aunque no, esto, al margen de lo que os cuento siempre, tener siempre cuidado, usar siempre, digamos, guantes de protección, y, según en qué paso estéis, pues, incluso podéis usar, incluso gafas de protección, pero en fin, todo esto, ya os digo, que es un, son procesos fáciles, y, se trata de eso, de, ir paso a paso, ir poco a poco, tener paciencia, y crear, vuestro, propio vino, y bueno muchachos, pues, aquí me voy a despedir, viendo, como se acaba de filtrar, o trasegar, como llaman, el vino, venga, somos uno, soy otro tú, y, 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 y,